vamos a agregar ajo, sal, pimienta, comino, mezclamos y dejamos reposar, ahora vamos a agregar aceite, ajo, sofreímos, vamos a agregar una cucharadita de cibarita y tres cucharaditas de ají amarillo, esto lo vamos a sofreír, ahora vamos a agregar el tomate y la cebolla, seguimos sufriendo, ahora agregamos pasta para sudado, si quieren saber cómo se prepara esta pasta, síganme en instagram, y ahora seguimos sufriendo, vamos a agregar comino y pimienta, este adrezo para sudado lo pueden usar con cualquier tipo de pescado, agregamos agua o si tienen fondo de pescado sería mejor, y vamos a dejar que hierva, la vez listo agregamos el pescado, agregamos sal, dejamos hervir por cinco minutos, vamos a agregar ají amarillo, culantro picado, dejamos cocer por dos minutos más, agregamos chuño inglés, y por último amigos le vamos a agregar el jugo de medio limón, y ya tenemos amigos nuestro delicioso sudado de pescado de jubrel, muy simple de hacer amigos, lo pueden acompañar con camote o con yuca, vamos a probar, delicioso amigos, buenazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!